Continuamos con The Legend of Zelda The Twilight Princess Randomizer Y lo dejamos por aquí y aquí no hay nada que hacer por lo visto porque necesito la doble garra Así que nos comemos tremendo por un lado y nos piramos. ¿Nos piramos a dónde? Pues a buscar agujeros, a buscar cosas Por cierto, en el lago Ilia sé que hay un agujero y un cofre que no cogí Así que yo creo que eso sería lo primero, ya que estamos aquí Vamos a quitarnos esta túnica, nos vamos a poner la rosita Oye, ¿no salían los cuartos de corazón en el mapa? O sea, en el menú A ver si me ubico Debería ser como por aquí Es que tampoco me sé bien las ubicaciones, ¿eh? Pido disculpas Pero por aquí entre medio debería haber un cofre Así que lo vamos a buscar No perdemos nada Por cierto, he aprendido Madre mía, es que es una maravilla He aprendido que si le bajo el volumen al PC no afecta a la grabación Lo cual es una maravilla O sea, puedo poner el volumen del juego más fuerte si queréis Que a mí no me afecta Eso es un puntazo del OBS Creo que eso antes no estaba Es una opción nueva Y facilita mucho las cosas De hecho, si yo vas a ver que esa opción es viable Igual no necesitaría ni los pinganillos Pero bueno, eso ya son temas aparte Ya sabéis que me compré los auriculares que usa Auronplay Y Juan Guarnizo Y Cristinini Y toda su vieja Pero bueno Son cómodos Eso hay que dárselo Ya puedo girar la cabeza 80 veces que no se van a caer Eso está bien Vale La otra El bujero que decía No sé dónde está concretamente Pero creo que es justo en la puerta de De la cueva esa que estaba demasiado oscura Que por cierto Otro tema del OBS Que no sé cómo configurarlo Para que las cuevas que son oscuras Vosotros no la veáis tan oscuras La veáis como yo O sea, ¿no os parece raro que yo tuviese visión Y vosotros solo pudieseis mirar al minimapa? Pues eso es algo que me gustaría corregir No sé si habrá algún filtro Tocando el gamma O tocando el contraste Pero es que claro Como toques un poquito de más Tú lo vas a ver Super feo Y la gente lo verá correctamente Pero tú te vas a rayar Porque está super feo Vale, aquí hay enemigos Eso está claro, ¿no? Igual un poquito de arco Ahí está Vale, ahí debería haber usado el ataque escudo, ¿no? Ya estarían todos muertos, ¿no? Faltarían las abejas Pues nada, este episodio va a durar Pues imagino que dos horitas o algo así El episodio anterior Al editarlo se quedó en diez minutos Ostras, una decimera Let's go Lo que pasa es que los bichos Como no aparecen O sea, no los podéis ver Los que llevan el tracker El número en cuestión Pues es tontería Añadir Cantidad Vale, todo esto era para un bicho Para Maripola A ver, ¿dónde podría haber más agujeros? I don't know, Rick Ah, allí decíais Ahí arriba Decíais que había un agujero con Link Lobo Tirándose con la gallina Vamos a hacerlo Por los jijis Y hoy me gustaría empezar a hacer algún templo Templo Como el de los Gorons Que no es tan difícil Y ya toca Lo bueno de los Randomizers Es que lo podemos hacer Conforme tengamos los ítems necesarios ¿No? ¿Qué es? Este es el tipo clown Es el El de la King's League Al Kun Agüero O se viene el estornudo Pudiera ser Pudiera ser Oye, el trajo de este De Super Fashion Igual para otra vez Me lo pongo todo rosa Es que el rojo No es tan rojo Como para decir Hostias, que rojo Vale, tengo las botas equipadas Sí, por supuesto A ver, no os podéis asustar de mí Que tengo un traje Fasio Este traje está compuesto De cuatro partes Os recuerdo Le podéis poner las cuatro partes Del color que queráis Vale, era por aquí Según Ezequiel Fuente Ezequiel Si es mentira Pues ya vosotros Le echáis la bronca No sé dónde es Concretamente Vale, aquí Pues era verdad Todo el rato Ahora bien Como me dencian rupias Reporte Ezequiel Oscar, vamos Y lo he dicho Lo de siempre Si os mola la serie Dejar un like Que es gratis Y aquí Que se supone que hay De gratis Un enemigo Bueno, en verdad Varios Y hay que derrotarlos Bajo el agua A ver Easy clap Bueno, por lo menos Hay un cofre El cofre Esto se está grabando Una maravilla Una calidad De audio Espectacular Ayer editando el vídeo Me quedé ultra rayado Cuando dije Lo del silbrato Es como que Vale, too much Stop internet 50 rupias Y de aquí No me puedo pirar Por cierto Transformación Rápido Recuerdo que En esta versión He activado una opción Que si mantengo El L Y luego El cuadrado Bueno, no El otro El R Y la Y En este caso Me transformo Y me Destransformo Vale Sin hablar con Minda ni nada Ventajas Del randomizer Vale, aquí me puedo Pilar Vamos, que se yo Al pico nevado Que se podía echar Una carrera Contra el man Ese, no Pero creo que Había un cofre En algún otro lado Puede ser Si, o sea Viniendo para acá Tiene que haber un cofre Un cofre Un Un algo Que nos hayamos saltado Seguro Así que vamos a explorar Nos vamos a quitar esto Porque también decíais Que con esta armadura Me revientan más Y luego seguramente Vayamos donde los Goron Ostras Nos vamos de excursión Esto no lo rompí Para encender Las antorchas Se vuelve a congelar By the way Vale, soy bobo Pudiendo hacer así Ah, que aquí en este juego También recuperabas Tus propias flechas Increíble Vale, y de aquí Vamos a investigar un poco Porque esta zona Era bastante amplia Vale, ahí había una canción Que ya la tocamos Pero no fuimos por aquí ¿Verdad? Seguro que hay espectros Y hay cosas Oye, ¿a dónde estoy yendo? Por cierto Un hueco Vale, aquí hay puro enemigo Vaya saltos Pega, ¿no? Podemos usar esto Directamente Y aquí no hay nada Esto era para rellenar El candil, ¿no? Pero no tengo bote Este hueco Era solo para eso Vaya bullshit Vais a ver el culo Lo del lobo Ahora mismo Ahí está Perfecto Joder Le doy a todos los botones Menos al que quiero Vale, allí hay otro árbol Ey, un espectro Os recuerdo Que hay que pillar 20 Vale, gracias Vale, gracias Vale, gracias X2 ¿Cuántos tengo? 13 Hasta 20 Quedan un rato Hostia, aquí hay que usar la bola Vale, uno menos Dos menos No Mierda Bueno, por lo menos hay corazones Mierda, cagué Y todo por el tarje de mierda Vale 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 Me están destruyendo Pero bueno Necesito los corazones Obviamente Vale Vale, cofre Boceto De salma Esto creo que recuerdo A quien hay que dárselo Al pescado Porque con esto Que nos hacían La mejora de la caña Al cebo ese Para pescar El bicho ese colorado Ya me entiendo Vale Pues nos piramos de aquí Vale El señor este Tiene dos spawns En los randomizer Puede estar Tranquilamente en su trono O en el cementerio En el cementerio Creo que no hace nada Así que vamos A lo seguro Que sería aquí Es lo que me raya De este Twilight Princess randomizer Que para los eventos Igual te aparece El mismo personaje Dos veces Que ya lo vimos Al principio De la serie El Kakariko Que estaba el mismo niño En la parte de abajo De la casa Y en la parte de arriba Tumbado también Era un poco What the fuck Pero bueno Será por tema De eventos Vale Que claro También los Zoras Estos no se sabe Si son tío o tía Podría ser cualquier cosa No No esto no es A ver Esto es de Ucayaya Esto no es Esto A ver Toma Crack Como que no sirve A ver ¿Quieres hablar con el man Y dárselo bien? Vale Entonces aquí no es Me voy a acercar más A ver ¿Será en Kakariko? Pues nada Vamos a Kakariko Que vuelve a estar El mismo man allí Al seguirme así Solo nos faltaría El bastón ¿No? De objetos Importantes Dos Y es como mola La transformación rápida Mantienes el L y la Y En este caso A ver si ahora Se hace responsable De este papel Así es Doble que Raperro Vale Ya podríamos ir Al templo del cielo Pero Quiero hacer primero El otro Ok Teleport Nos vamos a Gorolandia Iba a decir No tengo suficiente vida Pero en el juego original Cuando llegas aquí No tienes tanta Tienes como Cuatro corazones Algo así O cinco Madre mía Que skills Vamos a venir aquí Que nos dejan la puerta Este es el camino corto Si vas por el otro lado Es el camino largo Porque tendrías que dar Toda la maldita vuelta Y esto Chequeatela Tremendo skip Podría ser peor Lo he hecho Perfecto Así es como Hay que hacerlo Toma Bubu Mira Bubu Let's go Y esto se hacía así Pero claro Ya no me caben rupias Solo hemos visto Nada En todo el juego Me parece a mi Como veis El combate De sumo Está esquipeado Porque Lo puedes Esquipear Tú puedes Decidir Todos los templos Abiertos Me da igual Si necesitas Una bomba Para abrir La entrada Me da igual Todo Ah 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 Esa cosa te escupe fuego Es un El típico Octoroc Pero evolucionado Joder Joder Oh Tremendo saco De bombas No de bombas No de rupias Podemos llevar hasta 5000 En la versión original Cabe mencionar Que el tema De poder llevar Más de 1000 rupias Es porque Así lo he elegido yo Y puede aumentar Igual que en el ocarina Podría llevar 999 rupias Pues aquí Más de lo mismo La idea es Que si eres Muy fan De la armadura Esa Que te chupa rupias Poderla usar Sin que te dure Un minuto Es la cosa Vale Cabe Hay que volverlo a hacer Y todo por ese Bicho de mierda Vale Ya estamos Safe Me voy a poner Esto Porque es muy De este templo ¿No? El arco Let's go Tenemos la doble Garra Chaval Ya solo nos falta El cetro Ese de mierda Aquí hay un cofre Así que hay que pillarlo Ya es pequeña Vale Nos esperamos Si Bueno Igual Me he pasado Vamos a hacerlo Como el juego Quiere que lo haga Que es esperándome Y ya está Si no F Por cierto Había una zona No sé si era en el Puente de Ilia Puede ser Que usabas el gancho Y te llevaba A una cueva Donde también había fuego Como aquí Puede ser O me lo estoy inventando Porque ahí no he ido Y ahora tenemos la garra doble Podemos hacer cositas Vale Aquí What A ver Si nos ponemos en modo Speedrun Podríamos hacer así Bueno Así igual Concretamente No es Pero si un salto lateral Por suerte Nos podemos permitir Errores Tenemos mucha vida Si tuviera solo tres corazones Que tiene pinta De que vamos a acabar así Mierda A este paso Morimos Pero quiero enseñaros algo guay Algún skip o algo Aquí os puedo enseñar dos Uno sería ese con el salto A ver Quiero mirar Si estoy correctamente Vale Es aquí Entonces Algo así Y ya tenemos un skip Que vale que no es el mejor del mundo Te lo compro Mierda A este A este le vamos a matar de un golpe Con la espada esta Vale Un corazón Y aquí os puedo intentar enseñar otro No sé si me va a salir Si me va a salir Pero lo voy a intentar Para enseñaroslo De hecho nunca lo he intentado Ah, chequeate esta Es algo así Pero no me ha salido No me ha dado tiempo Lo he hecho mal No se ha olvidado Calcular Pero es así Ya nos habíamos metido Dentro de la piedra Entonces Ya veis un poquito La mecánica Sería así Joder No me sale Pues nada Aquí hasta que salga O sea Esto para el vídeo Del canal secundario Que por cierto Os podéis suscribir Al Ging 999 Randomizers Entrando al canal Creo que salen canales sugeridos Entonces Así No sé si Que no sé bien cómo es Que hay que mover el joystick O no O solo darle al A O dándole a esa dirección Y al A La cosa es que Luego te empuja Esta cosa Bueno yo prisa no tengo Lo vamos a intentar Y a quien no le guste Pues Que avance el vídeo Vale no sé si es para adelante O en diagonal Es mi duda Creo que es para adelante Nada más Ah casi Perro Ahí va muy bien No me sale Lo voy a intentar una vez más Y si no vamos por la clásica Y ya está Es que no le sé bien A la dirección concreta De la voltereta Pero bueno Se sobreentiende que Lo que buscamos es que Dando volteretas Esta cosa no se empuje A ver A ver A ver A ver Lo conseguí Déjate un like Me lo merezco Y lo sabéis Eso no lo habéis visto Vamos Nicopurista en sus mejores porros Venga va Aquí no hay Cofre Bueno esto va a ser una maravilla Con las botas Rápidas Vale aquí no tenía pinta De haber cofre Y si lo hay Pues ya me encontraré El mapa Y rebañaremos Oh Se escucha Ucayaya Vale este señor Nos da un trozo de llave Que son tres Una mecánica Que no me gusta Me la llave entera Y punto El mapa El mapa El mapa no me sirve Quiero la brújula Vale ¿Dónde está la ucayaya? La hemos escuchado Por aquí Será arriba Creo que te la encontraba De boca En este templo Sí Oh yes Y Pum No sé por qué lado es más worth ir Por aquí imagino que hay flechas Aquí estoy con la cosa de que me dejo un cofre o algo Debajo del agua o algo así Vale, aquí hay dos sitios donde ir Unos este Unas pipas Para los sonyers Así no me gusta Que estos bichos te explotan y te caes GG Aquí no ha spawneado un cofre si me carga todo esto Eh, un corazón Pues no parece, ¿no? Me estoy dejando cofre, vamos Pero por un tubo Hola, bom dia Eh Vale, y esto ahora donde me deja Aquí Donde casualmente tiene que haber un cofre No Oh no Arañitas Arañitas Vale, aquí sí hay un cofre Vale, aquí sí hay un cofre Directamente para abrir las puertas Pero y si hay un cofre aquí No lo hay Vale, aquí sí hay un cofre aquí Ah, para caer aquí Y casualmente Vale No hay un cofre aquí En serio No sé para que subo Vale, aquí sí que hay Vale, ya las rupias por lo menos suman Vale, y esto era apuntar a la cuerda Y ya está Pero y si por arriba hay un cofre Y no lo sé Que es el caso Unas flechas Vale, guay Me la tanqueo Como un puto pro Aquí tiene que haber cofre debajo del agua Como es obvio Pero no me voy a tirar por ahora Estos tienen una puntería Que no los del Dark Souls Vale, llave pequeña Esto no sé a dónde lleva Pero bueno Ah Ah, bueno Que se va a explotar Bueno, tenemos tremendo de escudo Bueno, bueno, bueno Juntería Que flipa No me da tiempo a nada Me han puesto fino Eh, los cabrones Vale, por aquí What En principio Vamos a mirar por debajo Bueno Bueno, yo hay la puntería No Factores Vale Esto me engancharía aquí Vamos a mirar Primero Debajo el agua Un bicho Para Maripola Y seguramente haya más cofres ¿Dónde? No lo sé No tengo el mapa Pues me jodo Pero tiene toda la pinta De haber uno más mínimo Vamos por aquí A ver si me encuentro El sucio mapa Aquí otra sala Que tiene pinta De contener cofres Debajo del agua Vale, bien Hay un cofre allí Me cago en todo Bueno Pues si nos caemos Buscamos cofres aquí abajo No parece haber, ¿no? Y por aquí No Está pensado para que te caigas Y digas Ostras, me he caído Joder Con lo fácil Que es hacer así Vale Pues vamos para arriba Otra vez Vale ¿Y cómo le llego allí? Tiene que ser desde Desde arriba O sea, hay otro piso Aquí tiene que haber Aquí tiene que haber Un señor de estos Coronas Así es Que casualmente Se parece un huevo Al de mayor asmasca Pieza de llave La segunda De tres No hay un cofre aquí Sí 20 rupis No hay más cofres Son un cofre aquí Vale Un poquito de tal Esa es Dame el mapa O sea, la brújula Y esto es zona de voz ¿No? O algo Sí ¿Cuál es la brújula? 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 me voy a poner en el borde y esto es cuando vaya a pegar me ha dado ¿por qué lo voy a agarrar y no lo agarra? no entiendo, le estoy dando a agarrar ahí, coño dos de tres, ¿no? a chuparla ya sabes cómo va, muérete ¿un cofre? ¿puede ser? nos falta un trozo de llave, poca broma, vale, he venido por allí y entonces es por acá será el acceso al último trozo de llave oh, la llave del jefe oh, no, eran diez bombas que suena por aquí hay como si hubiese un cofre pero no lo hay vale, aquí ojo, cuidado esto está todo agarrado más flechas oye, digo yo, esto no se debería de activar oh, no se quedará ya así o no vale, se han activado todas a ver aquí tiene que haber algún cofre o algo ahí está la brújula ahora sabemos todos los cofres que me he saltado que no son poco, la verdad el último trozo de de llave vale, ya podemos ir a por el pago coro jefe del coro templo oh, wow de flechas de flechas de flechas toma, perro hostia, es que aquí caían un montón de bichos de estos, ¿no? a ver si esa es hay como cuatro mil bueno, este no llega, ¿no? bueno, va muy bien, ¿no? ¿te ha gasto un montón de flechas? sí ¿se pueden recuperar? cinco rupias bueno, aquí hay un botón y ya está, ¿no? que ha gastado casi treinta flechas en la tontería esa era esa era está al revés bueno, ha salido medio bien bueno, ha salido medio bien aquí hay un cofre rubia azul rubia azul y esto a dónde nos lleva y de aquí ya vamos al final boss eso sería en el mundo piruleta donde todo es yuppie a ver si le puedo dispararle de aquí ahí está estamos ya casi solo tenemos veintinueve flechas no hay que malgastar a no ser que me den aquí no aso que voy ardiendo oh no, me han visto disparen flechas de hecho están disparando flechas a ver que no veo era ahí todo el rato vale, hay un cofre ahí arriba a la izquierda o sea, derecha se podrá pillar si está no le veo no, no le veo debería ser aquí igual aparece al cargarse a todos los enemigos igual está debajo del agua si está debajo del agua paso vamos al boss y ya está aquí no hay cofre puedo ir relajado relajado lo que pasa es que aquí había como mucha peña a ver, ¿cuál sería el ángulo correcto para disparar? jajaja y ahora aquí aparecían ciento y la madre eso me acuerdo yo del tráiler del tráiler de 2005 o 2004 no, 2004 no porque antes Nintendo no era de trollearnos con la fecha ahora ya se ha unido al vendehumos por años vale tremendo de paus te calmas que no estoy ready ahora sí vale la cosa era dispararle en la cabeza ahí donde brilla y luego agarrar una de estas para que se caiga esto lo hago para que te caiga para que te caiga para que te caiga no se cae ah claro había que usar las botas mierda esto lo hago para que te caiga para que te caiga para que te caiga me lo cargo ya me lo creería no recuerda un poco al de mises esto lo hago para que te caiga para que te caiga y se cayó eh tiene los brazaletes que tenía Link niño de fuerza ¿a que sí? y ya estaría golpe de gracia no funciona vaya desastre de final se ha quedado ahí la espada estancada en el suelo vale 200 rupias Messi 20 flechas lo que todo el mundo necesita que sí que nos piramos vamos a pillar los fragmentos de de falsedad que hay aquí ah este era el coro fuerte este este no vendía cosas también vale nos piramos y ahora nos van a preguntar si quiero guardarla cual va a ser la respuesta así obviamente no hemos tardado tanto en este templo claro me habré dejado la mitad de los cofres vale voy a entrar aquí por si esta imbécil ha recobrado la memoria cosa que dudo y este no nos da nada pues nada que os den morcilla aunque se me antoja ir al templo ese que me daba un mazo de asco el de los ukayara ukayara ya que tenemos la garra doble ¿no? que menos y esta niña no me da nada vale aquí se podía hacer cosas con el pollo este ahora que me acuerdo había un cofre un cofre y luego creo que el niño ese que estaba ahí nos hacía una prueba con el arco después de haber completado este templo vaya tititín tititín tutitutitín tan tutututitín pero hay un corón ahí arriba aunque no sé si y de allí vamos allí vamos allí vamos allí ostras que me caigo un trozo de mierda y se tira pinche gallina de shit bueno ya que estamos aquí necesitaría a Epona pero bueno da igual otra cosa no pero bombas en esta serie hemos tenido de sobra aquí está aquí está el tal pero bueno da igual no, no da igual chequeate esta sopla 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 así me sale bien por aquí no es es al revés para papá show esa era vale vale y ahora el cofre donde está ahí vaya ñordo de premio me piro podría haber ido a maripola a ver que nos da pero esa niña rancia uff no aprendo lo de la transformación rápida ¿qué pasa que voy a ir ardiendo? que me mueven vale, esto no llega si o si necesito el pollo este esto lo hago para divertirme me cago en todo el problema de este templo es que no se donde estan los cofres y al no saber donde estan los cofres no se donde hay llaves y si que es cierto que abrimos el puente pero para que si no tenemos una llave pequeña ahí va vale, la cosa es que hicimos girar un algo y se que de esas cosas te puedes colgar pero esto se tiene que poder parar de alguna manera cual manera, no lo se de hecho juraría que los spinners que hay aquí fuera son para parar eso no a ver aquí el de aquí ya esta usado no se si irá por tiempo o que se yo pero se tiene que poder parar veis esta parado va a ratos seguramente si esto se puede poner en cualquier momento en movimiento y jodernos aquí hay un cofre gran ataque circular muerto esto por si me querían empujar que no me lancen a tomar por culo muere perro esto es lo que se llaman dinalfos no, no lizalfos no se que pretende este man me engañé y siquiera no hay más parece ser que no ojo aquí se enfadan los bichos pues mira tengo la medicina lo que no tengo es la puntería con esta sensibilidad primero vamos a ir por la derecha esto no es vamos a usar el boomerang que es lo que el juego quiere que hagamos hay alguna más no es verdad vamos bien vamos bien no me quiero caer contenedor de colgazón era cuarto quinto vale otro cofre aquí hay un espectro tan tan tatatatatá tan tatatatam tan tatatatam ya la costumbre de hablar con mí nada, pero bueno otro más oye, y la de la llave pequeña ¿te la sabes? ¿o qué hace? vale, y si investigamos esta salita primero por ver que hay bueno, salita es una terracita, ¿no? donde no hay nada ah, claro, ahora sí tenemos los ganchos estos joder, puedes abrir la puerta, niño qué agonía dónde estaba la enredadera aquí let's go otra vez han exploneado los pollos estos, no me jodas tú fuera ah, si me sale hay que estar hablando con Midna todo el rato pero claro, no se me hace natural el pulsar esos dos botones así que es lo que hay el cofre de allí ya está pillado ostras bueno, vamos para atrás que tampoco pasa nada aquí aquí hubo el cofre y le he dado detrás de la pareja esto es la llave del jefe vale, y aquí ¿qué se supone que hay que hacer? vale aquí arriba no hay nada eso está clarinete ostras me caí bueno, igual toca que caerse pero de verdad en plan no tengo todavía la llave pequeña pero lo que sí tenemos es las garras dobles para poder avanzar avanzar por donde os preguntaréis pues por aquí como le sé vale, a ver a ver qué hay por aquí esto ya es nuevo y avaricioso con dos garras vale, podría ir por ahí abajo ¿Y esto para qué? No entiendo este sitio. Vale. Hay un cofre ahí. Pero ¿cómo accedo a él? Dando la vuelta por acá. Vaya hostia, le he dado la mesa. ¿Qué suena? No entiendo. ¿Cómo pretenden que dé toda la vuelta? ¿Y todo para un cofre de mierda? Ah, bueno. Que justo donde hay un enganche hay esta cosa. Vale. Una por ahí. Otra por ahí. Me he dejado un cofre. Acá habrá que tirar con las botas. No, ¿verdad? No entiendo nada. ¿Y esto por qué está cerrado? A ver si le sé llevar a... Al cofre. Vale, allá arriba no es. Esto es una rayada, ¿eh? De templo. Y esto imagino que es para volver. Y ahora estamos en el... Bueno, más o menos al principio, ¿no? O sea, visualmente, digo. Otro bicho para maripola. No saltes. Ahí está. Vale, este era el cofre, ¿no? Todo el rato. Otro bicho para maripola. La maripola se está hinchando aquí. Oye, ¿dónde está mi boomerang? Vale, más o menos alventado. Y ahora salgo por aquí. Necesito esto. Y seguramente esto. Dios, que me aplasta. ¿Por qué no traga? ¿Por qué no traga? Solo necesita una. No puedes bien. Y al morir, que me ha dado nada, ¿no? No. Oye, que lamentable, ¿no? Vale, pero ahora puedo trepar, ¿no? Esto se va a caer en 3, 2, 1. Ahí está. Me recuerdan los Bokoblins del Wind Waker. Podrías no caer de a cada paso que das. Oye, necesito la brújula de este mapa. Aquí tiene que haber cientos de cofres. No, no me peguéis. Pego yo. El cofre. Diez bombas, ¿en serio? Todo para diez bombitas. Algo más tiene que haber aquí. Ahí hemos estado. Ah, pero no hemos estado arriba del todo. Que sí, que eres muy fuerte. A ver. Es el báculo. Que me lo voy a meter por el culo. Cetro del dominio. Pero está, está pocho, ¿no? Sí. No se puede poner la versión pocha. No. Este tracker, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Le faltan cosas, seguro. Claro, es que cuando salió este tracker, tener en cuenta que Twilight Princess Randomizer era un poco... Quien quiera jugarlo, es un héroe, ¿no? Porque... Es un poco una shit. La versión que había, vaya. Ahora ya está más actualizado. Y seguramente haya trackers mejores que este. Ah... No sé dónde ir. A ver, sé que hay que ir para arriba, porque la lógica apunta hacia ello. Pero... Los ganchos no llegan, ¿no? O sea, no llego ahí ni de coña. O sea, ahí debería haber una salita que la hay. Pero es que no tenemos todavía la llave pequeña. ¿Recordáis que necesitábamos una llave pequeña? Mucho cetro y todo lo que tú quieras, pero... Seguramente me ha dejado cofres. Esa es mi teoría. Ahí no se va a enganchar ni de coña. No llega. A este sí. Bueno. Debería llegar, ¿no? No llega. Aquí no hacemos literalmente nada. O la cámara. ¿Eh? ¿Eh? Ahí me iba a caer, sí o sí. Dime que llegas. Y ahora lucho contra este. Pela épica. No se dejan hacer el golpe de gracia estos. Había que hacerlo. Vale. Esto ya es zona nueva. Hemos salido del pozo. Y aquí, what? Voy rompiendo hojas porque si hay cofres por aquí no los veo, ¿eh? Vale. 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 Hay un bicho ahí por engancharse. Y en esta zona, nada. Pues nada, llévame. Llévame. Quiero cofres donde haya cosas suculentas. De hecho, en esta zona no hay nada, ¿no? Pues me llevas a la siguiente. ¿Eh? Relajado, relajado. Aquí ya me puedo bajar, ¿no? Lo que odio es que se fijen cuando quieres poner la cámara bien para ver al lado contrario. Esto es un cofres. Pieza de corazón. Vale. ¿Cómo lo llego allí? Vale. Por acá, supongo. Venga, va. Uno más. Y seguro que aparece un cofre. Vale. ¿Y el cofre? Pues no. No aparece una mierda. Un montón de bichos. Vale, estaba eso ahí todo el rato. ¿Veis? Y desde aquí, por mucho que quiera fijarlo, no puedo porque estoy enganchado. Y esto me puede llevar al otro lado, donde el árbol es y, ostras. Ahí, ¿cómo se llega? No lo sé. Me he saltado cofres aquí, seguro. Aparte de ese. Como este chiquitito. He de dónde estaba. 5 bombas. Osea, me tengo que esperar literalmente a que vuelva. Para que me deje en tierra. Mira, ese es el boss del templo. A ver si me deje en tierra...ahí está. No hay cofre aquí. Vale, y aquí quedaría. Pero bueno, el targeting... Hola. Ah, que esto era para volver. Aquí ya estuvimos. Vale, 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 entiendo. Y ahora saldríamos por aquí. Osea, esa sería la manera natural de llegar a la llave. Del boss. Vaya mierda. Y dale con la transformación hablando con Mipna. Que no quiero. Joder, solo quiero girar la cámara, hombre. Pinche videogame. Oh, otra pieza de corazón. Doce corazones ya. Vale, y aquí Watt. Hmm... Ahora, aquí en esta parte habré cagado que flipas. Me habré dejado un montón de cofres. Claro, y aquí hay que esperar a que... lleve otro para engancharme. Y si no, me va a tocar que hacer un safe for rest set. Es que tiene pinta, ¿no? Esa era. Esa era. Bueno, pues aquí he colgado. Estoy todo colgado. Vamos. Oh, mierda. La cague. Por no estar atento. Bueno, ahora volverá, ¿no? Nunca volverá. Nunca he estado aquí. Joder, me atacan ahora por todos lados. Pero bueno. Próxima parada. Un poquito más para abajo. Pum. Esto hay que girar bien la cámara. Porque da la sensación de que estás bien alineado. Y luego es mentira. Como ahora. Claro, la cosa es que yo ahora para volver para atrás no puedo, ¿no? Tendría que ser por aquí obligado. Por aquí obligado. Y ahora sería tirarse por en medio. Me sale más a cuentas hacer reset. porque para caer para abajo, no sé si hay puerta aquí central, creo que sí. a ver dónde podría yo caer, bueno, ya da igual, no? seguimos sin la llave pequeña y fijaros que hemos abierto cofres claro, esto no gira, no da aire no sé qué he hecho mal o qué no he hecho si nos hubiese tocado la brújula, por lo menos vería dónde están los cofres pero no o sea, si me ha dejado un cofre tiene que ser por este camino tiene que ser aquí o sea, por arriba se puede pasar y yo me he ido por abajo, no? ah, ya hay un cofre soy Gil ya hay pequeña esa era vale, pues ahora sí que me conviene hacer un safe quit creo que no hace falta cargar el el cargador de runs ahora mismo o sea, yo he visto que en la Wii le dan al reset como si nada bueno, si aparezco con el traje negro significa que seguimos randomizer ay aparte me destruye la cabeza o sea, tengo la garra doble y no la puedo usar para llegar allí porque es corta hay que usar estos pollos de mierda, sí o sí vale, let's fucking go vale vale el agarrar de la cabeza, ¿no? hay que me pilla vale, ya podemos ir por la derecha y usar la llave esa es volteretas imagínate tener más cofres o sea, más tarros y poder llevar hadas sería una maravilla ahora se me viene a la mente que sí que es verdad que había un un brebaje tipo me ha dos de la abuela que te volvía amarillo por un rato porque te aumenta el ataque vale, ¿qué hay que hacer aquí? seguro que hay algo más tipo en una planta baja en esta sala aquí hay un cofre vale vale, esto mejor sería engancharse allí bueno, que se caiga vale vale, quiero llegar aquí al cofre eso para empezar y así va a ser que no es no me digas que respondían también los pollos ¿y cómo lo llego allí? es que igual hay que dejarse caer en alguna plataforma de estas ahí no me puedo enganchar ¿no? igual necesito una uca uca ya vale vale, guay ¿y de aquí a dónde? ahí mierda es que no se controla bien en espacios estrechos a ver si soy capaz vale, guay igual así en diagonal bueno, por lo menos se cae y ahora si quiero venir aquí salto, tal, no sé qué y cofre me he quitado un montón de vida con la tontería pero bueno, los cofres hay que pillarlos es lo que hay es very random todo hay que me caigo si, hemos llegado pero vamos, insisto seguramente haya una planta baja esto me suena de los típicos Zelda Ocarina of Time facilito, ¿no? ¿y un cofre? no aquí sacamos las ucas para hacer los saltos oye, pero el cofre no ha mandado esa es ah, la uca puedo traspasar puertas con ella no, ¿verdad? vale, un cofre allá al fondo no puedo estar guay eh, pero bueno se lo vamos a perdonar ay, Dios mío eh, no me he enganchado ahí, ¿no? esa era todo el rato nota de pericleo ni puta idea eso no será para el doctor, ¿no? ni idea sí, creo que es el doctor pero hay no si es la nota del doctor me puedo pirar, ¿no? no creo que haya nada más importante en este templo a no ser que me den un trozo de corazón a ver si esto me eleva hasta la luna no claro, falta darle ahí en este templo nos han dado ya el bastón el cetro mágico ese por lo menos el primer update y la nota del perichalcas este como se abre no creo que nos den nada más a ver si coincide con con un buen chorrazo al que se quite el chorro y cuando empiece salto ahí esa era vale, y aquí, what? esto es el principio vale, pues yo creo que voy a hacer un safe quit y vamos a ir al médico a ver si es ahí y a ver qué nos da y no sé si es ese o es el del man de cacarico yo qué sé ahhh 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 A ver, vamos a la Ciudadela. A ver si hay suerte. Volteretas. The legend of volteretas. Por aquí no es. A este man ya le dimos rupias, ¿no? No creo que tenga queja. De todas formas, las notas de este juego son todas igual. Toma. ¿Cómo que no hay respuesta? Pues no sé para quién es esto. ¿Qué en coño es el peri...? ¿Lo miramos en Google? Es que claro, si lo miro en Google... A ver... Peri... Peri... Cleo. Igual se resetea el juego. Peri... Cleo. Claro, pero la nota a quién hay que dársela. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? A ver... A ver... Vale, la nota esta creo que es para poder ir al... Al desierto Gerudo con el cañón, ¿no? Pues no se Pues nada Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Si no, pues el siguiente día Completamos el templo ese Porque vaya templo Menudo tostón A mi no me está gustando el templo ese Voy a guardar Me despido de vosotros Ya veré Como proseguimos esta serie Pero nos falta Nada más que una mejora del cetro Para poder acabar la serie Ir a por Ganon Así que si os ha molado Like, compartir y etc